hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito bueno bueno como ven qué tal este maquillaje a mí me gustó les digo que este es un claro ejemplo de la perseverancia porque al principio yo dije que diablo es esto en que me he metido pero pues al final me gustó el resultado ustedes me dirán qué tal y si te gustó este vídeo y te gustó este contenido te invito a que te suscribas que actives esa campanita de notificación y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo así que es momento de comenzar ok lo primero que voy a estar haciendo será aplicar un corrector en todo mi párpado voy a estar aplicándome este que es de la marca la girl esta palabra siempre me ha costado pronunciar pero pues les cuento yo lo pedí por internet y resulta que es muy amarillo para mí mi tono pues para lo que lo quiero entonces pues hay que darle un segundo uso no vamos a desperdiciar dinero de balde así que ahora sí voy a difuminar en todo mi párpado ahora que ya pues difumine vean lo voy a sellar con un tono así este voy a estar utilizando un tono bien suavecito solo para que pues no se me ha marquen las líneas y cada vez que vea que se está marcando esto esto es lo que pues evitamos o al menos tratamos de evitar al sellarlo con una sombrita y eso sí hay que aplicarlo en todo el párpado muy bien entonces ahora voy a estar aplicando este colorcito que es como mostaza más o menos esta sombrita sí lo que tiene que es bien polvosa entonces este tono lo voy a estar aplicando en todo aquí un poquito nada más porque pues va a ser algo bien sencillo así para empezar pues sí lo voy a tratar de meter bien aquí pues igualmente lo mismo en el otro ojito ahora en este lado voy a estar aplicando este colorcito que es como un corinto oscuro algo así y lo voy a aplicar aquí vean todo aquí sacándolo un poco hacia afuera todo aquí así aquí tengo a mi muñequito hermoso que se me despertó ahorita con los gritos de esta otra bendición ay mis bendiciones escúchenla pues y está haciendo eso por una ardilla queda lo más chistoso vean así así más o menos ahí va quedando ahora voy a empezar con un colorcito así como este celestito que pues está bueno es como menta más o menos y lo voy a estar aplicando aquí abajito de la amarilla también tratando de llevarlo para acá para el lagrimal todo así vean lo mismo en el otro ojito ok ahí va no sé que va a salir de esto al final porque pues yo no suelo mezclar tanto no tengo tanta experiencia mezclando sombras pero vamos a ver vamos a ver entonces ahora de mi paleta de no color voy a estar agarrando este colorcito que es más azulito y lo voy a estar aplicando ya aquí en la mera cuenca así mérito vean ahí bueno pues ahora regreso a mi paleta anterior y voy a estar agarrando este cafecito miren siento que aquí en vivo se ven los colores más fuertes que en cámara pero pues ya que entonces este color lo voy a estar aplicando en todo aquí en todo el párpado así esto hay que difuminar muy bien porque si no nos queda parchado así como se ve ahí vea por eso mismo no me gusta aplicar un corrector antes de la sombra yo siento que eso es en lo personal verdad yo siento que eso es lo que me provoca todo esto pero bueno igual lo voy a estar sacando voy a difuminar bien bueno así vamos vamos a ver poco a poco ahora voy a estar haciendo una cuenca aquí no tan alta sino que es algo pequeñita acá porque aquí vamos a hacer otra cosita así 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 está bien de altura vean esto no importa eso lo voy a arreglar ahorita lo que les quería demostrar que voy a hacer como un delineado de gato aquí con el corrector aquí así más o menos voy a estar aplicando esta sombrita que es como gris pero tiene glitter entonces esto lo voy a estar aplicando aquí en mi cuenca marcada así lo voy a hacer con mi dedito porque pues así siento que pigmenta más aquí así aquí así donde está ya el degradece entonces así a toquecitos para que se vaya integrando igualmente lo mismo aquí aquí ahora sí en donde hicimos como este delineado vean lo pueden hacer ya sea con un corrector o pues con una este toallita de esas quita quita maquillaje de las que quitan el maquillaje y pues solo hacerse ahí como un limpiado entonces que es lo que voy a hacer ahora no tengo idea pero supongo que voy a empezar agarrando este color no sé pero me encanta este colorcito y lo voy a estar pegando aquí no 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 saben que no voy a limpiar la brocha y voy a agarrar agarrar un color más claro que estaría agarrando este color déjenme ok ahora sí este colorcito que es más claro y lo voy a estar agregando aquí suavemente lo que quiero es que se vea que aquí está otro tono y aquí está más oscuro entonces que se ve ahí como un un delineado más o menos ok así y bien pero bien pegadito a mis pestañas voy a estar agarrando pues color negro entonces ya toquecitos porque este negro si es bien pigmentoso entonces sí aquí bien pegadito a las pestañas así tratando de difuminarlo así mismo lo mismo en el otro ojito y paso a poner pestañas postizas miren nada más para mis pestañas inferiores voy a estar utilizando este azul que es un común azul marino azul y sus derivados verdad entonces voy a estar poniendo así así si quiero que aquí abajo pues quede algo grueso así como va está bien siento que está bien ay me pasé la brocha en el ojo y aquí en la punta voy a estar aplicando este amarillito que aquí se ve súper mega intenso no sé simplemente así porque pues no lo he probado así que siempre hay una primera vez y vamos a ver qué tal si vean eso súper mega polvos pues no pigmenta tanto como se ve aquí en las sombritas aquí pero pues si se distingue un poco amarillito verdad o soy yo ahí voy ahora sí paso mega importante la máscara de pestañas en mis pestañas inferiores voy a aplicar una cantidad bien buena para pues que se noten bastante bueno ahora sí voy a aplicar un tubo al cualquier pero bien poquito porque ya tenemos una mirada bien extravagante como para vernos más extravagantes entonces así con eso será más que suficiente solo para no vernos tan pálidas verdad ahora sí ahora sí mi paso que no puede faltar iluminador aquí yo siento que eso hace que mi vista mi mirada mi ojo como llame se vea más grande siento ya no sé aparte de que el reflejo que te da pues es bien hermoso con una brochita así muy más finita voy a aplicar pero sólo aquí en la orillita de la ceja porque recuerden que tengo el color hasta ahí arriba entonces no quiero tapar eso sino que solamente dar un brillo aquí bien le voy a aplicar un poquito más por aquí y ahora sí paso con mis cachetitos la puntita de mi nariz ¿te gusta? ¿te gusta mi nariz? ¿te dice que me gusta? ¿parto despido? por aquí o sea si yo pudiera yo me llego todo listo de iluminador pues mi micrófono se me olvidó colocarlo estaba en el suelo por eso se escucha más ni me ve porque tenía el micrófono más cerca entonces voy a aplicar ahora un labial así de este color es un color nude pero pues algo oscurito bastante oscurito y ya saben yo siempre empiezo por arriba voy a tratar de darle forma a mis labios de forma así y listo ya terminamos dígame si no se ve bonito mire creo que al final de cuentas es el delineado que me hice aquí esto bueno no sé si se note o pues es un paso que hay que omitir porque pues ya ven las pestañotas lo tapan y nos hacen el favor de que el maquillaje se vea increíble así que eso es todo por el videíto de hoy espero les haya gustado el resultado final ya ven ustedes sean perseverantes con su maquillaje que si al principio no tiene forma ya espérense mejor a ver el resultado final porque esto puede cambiar del cielo a la luz del cielo a la tierra gracias por picarle a este videíto y verlo hasta el final bueno si llegaste hasta esta parte te mando muchos besos muchas bendiciones y nos vemos en un siguiente vídeo chao 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 chao